A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida Y acá en ese lugar los estudiantes hay que laburar Como nos enseñó su bel día Vayamos al frente y salgamos a ganar Y matemos por estos colores Para dar la vuelta, para levantar La quinta, copa, libertadores Oh, dale León, dale León, dale León A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida Que acá en estudiantes hay que laburar Como nos enseñó su bel día Vayamos al frente y salgamos a ganar Y matemos por estos colores Para dar la vuelta, para levantar La quinta, copa, libertadores A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida Muy buenas noches, bienvenido, pasaron 8 minutos a las 21 Y estamos como todos los jueves Durante una hora y media para contarte Todo lo que pasa en el club estudiantes de la plata Ahí está, fanáticos por el pincha Como somos todos cortados por la misma tijera Somos casi un calco todos los pincharratas Ay, qué lindo que es viajar con la caravana Del oeste Emociona cada vez que lo hacemos Así que la verdad estamos muy pero muy felices Ese equipo empezó a levantar el ruso Celisky ¿Qué pasará con él? Por lo menos sabemos que hasta final del campeonato Continúa siendo el técnico del pincha Hay algunas voces de dirigentes que por abajo de la mesa están intentando que continúe Otros dicen que el ciclo en octubre finalice y se buscará nuevo técnico Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Qué opina nuestro columnista, conductor, amigazo? ¿Eh? Quien se pone en su lomo Y mire que tiene el lomo de amigo, ¿eh? Se pone en su lomo la caravana del oeste Junto a Lucio y a Mario Qué grande, qué lindo, por Dios ¿Cómo estás, Artu? Bienvenido, ¿cómo va todo? Buenas noches, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien Contento porque, bueno, el pincha empezó a levantar Mostró otra cara Nos entusiasma más allá de la lesión que ya vamos a hablar ¿No? Los 30 minutos Sí, sí, los 30 minutos del Principito Sosa que fue un fantástico, ¿no? Rodolay, se a mi criterio, también jugó muy bien Así que, bueno, con un gol Que después vamos a ver cuando empecemos a hablar del detalle El partido, ¿no? Último Un golazo, ¿eh? Estamos hablando de El uruguayo Otro uruguayo que tiene el pincha ¿No? Castro Y además despedida ¿No? De Rogel Que ya ha sido presentado en su nuevo club Club Elberta de Berlín Hertha de Berlín No sé cómo se pronuncia Pero es así Artú, todo tuyo Contame Varios títulos para tocar Sí, dale Tenemos Al final Costó Pero nos hicimos patrón Diríamos Con respecto al partido Sí, sí ¿Escuchan una lluvia por ahí a ver? No, no Está la musiquita Que habitualmente Digo, si pueden bajar un chiquito a musiquita Pero no, no Creo que Yo por lo menos escucho esa lluvia, Artú Además no está lloviendo, por suerte No, no se escucha como una lluvia Como un resfrío Bueno, bueno Pero te escucho Te escucho bien, eh Bueno Sí Y la música de los chicos Eh Este ¿Cómo es? Ahí está Ahí está Bien Fantástico ¿Qué te iba a decir? Sí Bueno, te decía Costó Pero nos hicimos Siso patrón Estudiantes Uy, se sería uno de los títulos Con respecto al Después tenemos títulos Lesionados Equipos para el domingo Muy bien Posible ese equipo Posible Sí Tres o cuatro fechas que quedan Y después Tenemos como título También tenemos Próximo de T Opa Te tiro un titulazo Sí Hay tres nombres Sí Con el que se reunieron Con el que van a viajar Sí Y el que quiere Pero no lo quiere Opa ¿Cómo es eso? Decime de vuelta Me perdí ¿Cómo es eso? El final Próximo de T Sí Título de Próximo de T Sí La dirigencia de T Se está moviendo Buscando Próximo de T Bien Bien Tres Tres nombres Tres nombres Vos pensás Perdón De esos tres Ahí sale el técnico O puede aparecer Una sorpresa Siempre De acá A Finlay No puede aparecer Una sorpresa Está bien Puede ser Mañana mismo Ahora otro rato Pero Sí Hoy Según los dirigentes Estudiantes Tienen tres Bueno Después flota más Está bien Vamos a dejarlo De las tres Te digo De las tres Te doy Los subtítulos Sí Sí Dale Tres nombres El título Tres nombres Sí Con el que se reunieron Sí Con el que van a viajar Para reunirse Sí O se pueden reunir En Buenos Aires Sí Y el que quiere Pero no lo quiere ¿Cómo suena eso? Bueno Déjamelo Para dentro de un rato Está muy bueno Parece un acertijo ¿No? Sí señor Pero bueno Está muy bueno Me gustó Artur Vamos a decirle ¿Le puedo tomar una noticia Para los socios? Bien Bien Está bien Vamos a decirle Que hay una Aparición periodística Muy interesante Con muchísima Información Que decime Si me lo digo bien O no Se llama Fausto Mandolino Si no me equivoco De apellido O algo parecido Que Seguramente Posiblemente A semana que viene Estemos charlando Con él ¿No? Sí Fausto tiene Fausto No es un chico De apellido No es un saludable A él Ah bien Pero Le tenemos que preguntar No le ha preguntado Esa pregunta Perfecto Así que una de esas Tenemos La suerte Poder charlar con él La semana que viene Sí Tiene un programa Muy interesante Mucha info Mucha info Exactamente Es un Tive Sí 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 Jovencito Sí Sí Tiene una linda página También O entra en las páginas De De Estudiantes de la Patria Sí 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 Publica mucho Y en su fei estamos Ahí veía foto de Bilardeando De Bilardeando Eco Artur ¿Te parece Arrancamos con lo que fue El partido con el patrón? Vamos Vamos Todo suyo Anáice Nomás Para mí Se movilera salió Se jugó muy bien en general Para mí fue un muy buen primer tiempo Sí Un muy buen primer tiempo Sí Yo no sé por qué Los periodistas de La Plata Les cuesta decir que El estudiante jugó un muy buen primer tiempo El gol fue una Una perlita Un golazo Un golazo Mirá lo que te digo Si lo hubiese hecho Huracán Sí Hoy estarían hablando del Que volvió el Huracán en 75 Sí Sí Porque con los resultados Que salió últimamente El Huracán Sí Ya casi que lo dan como El equipo de revelación Sí Sí El equipo que puede pelear el título Sí Van los tres partidos Sí Artú Y hay que decir Que el pase A Castro Se lo da Méndez Exacto Pero vos fijate Que la jugada acá Se ve corta Sí Pero la jugada Nace de un cambio de frente De primera Sí Al borde del área nuestra Que lo saca Corcho Sí Una de las cosas muy buenas Que hizo corte en el partido Sí Laura de la izquierda De primera forma Sí Que se hubiese parado la pelota Y lo hubiese perdido Dos segundos La jugada se diluye Acá creo que Sí, sí La salida de esta jugada puede ser No Antes el gol anulado No, este el gol anulado Y recién vimos Un bombazo de Castro Que me decía hacer gol Que arquero de patronato Sacó en forma espectacular Como cambiada Sí, la fila de patronato Párrafo aparte Fue figura Sí, muy interesante Ahí está el gol Sí, sí, perdón Ahí está el gol anulado Sí, el gol anulado Yo que estaba bien Porque estaba offside Sí Tuvo Lo que fue Una burrada Infernal De los árbitos Fue el gol anulado A estudiante Si fue a estar mandando De Castro Sí, sí Ahora vamos a ver Acabo tuve el error De Suki Que está en un Muy bajo nivel Yo creo que Es La ovejita nega En este momento Del pincha ¿No? Sí, porque incluso Este El corcho Que venía abajo Está levantando De a poco Sí, exacto Pero Suki Viene en un nivel Muy, muy bajo Sí, sí Ojo Hay que tener también En contexto Que se le dan Un equipo Sí Yo no te voy a decir Que son un equipaje Pero es un muy buen equipo Juegan muy bien Sí, juegan muy bien Muy bien Acá estamos viendo Artur Disculpame ¿No me gusta recordar? Sí Ahí está el gol Sí Sí, acá está el gol Ahí está la jugada Acá le cobra mano Mano, una locura A ver Es pecho, pecho La mano La mano como que acomoda Pero no para Nada más que bueno Es el gesto Es el gesto típico Que hace cualquier jugador Cuando para de pecho Sí, sí, claro Claro Para matarla Como decíamos siempre Sí, sí Costó Costó Pero buen triunfo Porque además Ellos venían De cinco meses Muy bien Muy bien Después de Sí 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 Cuando puedes Te juegan igual Igual Y en un momento De segundo tiempo Nos mant 검찰 yan un poco Alaja Creo que Cambiaron Agregaron A un delantero Sí Un volante Sí 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 Y Se nos vinieron encima L Kaní Sí Sí yo hablaba con Carlitos, nos sorprendió porque nos hacía acordar a los pibes de Vélez cuando estaban encendidos, adelante, ese Vélez que te complicaba mal, porque te juegan de primera, de espalda de memoria y en velocidad, y hacen como, me acuerdo del partido que nos bailó River en uno, la última vez, que te hacen circular, River te hace circular a los delanteros y a los delanteros, no los dejaba fijo, ellos hacen algo parecido. Hablame un poquito del partido de Sosa. Para mí, impecable, impecable. Yo no esperaba que fuera a estar tan bien futbolísticamente. Me noto en un momento que corre y se para, que todos pensaban que era una lesión, para mí se quedó sin aire, y se quedó más, porque a la jugada siguiente donde hace, la para de primera y le hace el sombrerito y la saca de un cachetazo para el otro costado. Esa jugada acá no está en el compacto, que fue muy buena, muy buena. Que le hace... En los compactos de la televisión, al exterior, que te cortan siempre dos o tres jugadas de gol, algunas jugadas de... Es verdad. Lo había salido malo, nada más, viste. Qué lástima que le anula en este gol y justo a Voseli, ¿no? Sí, una lástima que Voseli necesitaba el gol, pero aparte, se lo merecía el equipo ya desde el primer tiempo. Sí. El primer tiempo tenía que haber terminado tranquilamente dos o cero. Sí. Supongamos que le daban el gol a ellos, ellos tenían que haber terminado por lo menos dos uno, tres uno. Sí, sí, sí. El partido tenía que haber sido un tres jugo uno. ¡Buen partido, Artu! Sí, sí. Una linda dentro de los años, creo que es esta, ¿no? Sí, sí, sí. Buen partido también de Rodolais en el primer tiempo, ¿no? Sí, ahí está, para lo que lo critican al Russo, me parece a mí, que quedó demostrado que todavía le falta físicamente. Porque en el segundo se desinfla un poco. Sí, sí. Está un poco futbolísticamente, pero para mí es físico. Sí, sí, sí. Y en el Russo, Juan, ahora cuando hablamos de las elecciones, yo creo que el Russo tiene mucha razón en que todavía le faltaba a todos. Por eso no los ponen. Porque tampoco, es lo que hablábamos, creo que hace rato lo albí. Más o menos tocamos el tema por ahí. Que le decía yo, fue una lástima que se lesionaron porque yo creo que el Russo no sí va a empezar a juntar. Está malo de hecho. Sí. Bueno, yo, a ver, yo sueño, no sé qué me dice usted, no sé quién seguirá siendo el técnico, después vamos a charlar de eso, vamos a dejarlo para más adelante. Pero digo, me encantaría ver como titular y juntarlos a Rodolais, a Piaty y a Sosa. ¿Es posible? Yo me animaría, depende del técnico. Digo, si alguna vez el... ¿Rollaiser? Sí. ¿Y Sosa? Sosa y Piaty. ¿Y Rodolaiser no? Sí, sí, Rodolaiser, Sosa y Piaty. ¿Y Sosa que haría a Suki? Sí. ¿Cómo salió el otro día? Ahí iría Sosa. Ahí iría Sosa. ¿Rollaiser por la izquierda y Piaty junto con... Al delanteo que juegue. ¿Juega con un 9 y con Piaty acompañando? Sí, me gustaría. Porque además Piaty es buen cabeceador más allá de su estatura. Sí, él salta, tiene una buena elevación, salta muy bien. Sí, sí, sí. Se ubica muy bien. Muy, muy buena ubicación. Sí, 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 sí. Así que bueno, veamos qué pasa. ¿El podio, Artu? Uh, bravo, porque hubo varios buenos. Sí, sí. Pero para mí Castro... Sí. Rojas jugó muy bien para el que había decidido el gol de un jugo. Castro jugó muy bien Rolaiser, muy bien Sosa. Sí. Un buen partido de Corcho. Pero por ahí andaría, yo creo que Castro, no solo por el gol, no por lo que jugó también, porque jugó muy bien. Sí, sí. ¿Cómo vamos a extrañar a Uruguayo, no a Rojas? Va a ser muy difícil de reemplazar. Sí. A mí me gustaría que vuelva el que está con el lado de River, que jugó ya con nosotros. ¿Quién? El marcador central, que era el de arriba, Martínez Cuartalón. No, no, Pires. Pires, Pires, Pires. Sí, sí, sí. Está, está. Bueno, dicen que hay conversaciones, Artur, vamos a ver, porque en River no fue su mejor nivel, ¿no? Sí, lo crucificaron por el gol. Sí, con Boca. El partido con Boca. Sí, 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 sí. Lo hizo la cruz, vas a saber qué pasó. Sí, sí. Pero Gallardo, ahí en mano lo usó más. Sí. Bueno, lo volvió a utilizar. Sí, sí, claro. Ojalá. Eso me gustaría. Ese sería el relevo ideal para mi gusto, ¿no? Sí, sí. Bueno, hay que esperar la vuelta de Muñoz, ¿no? Que había terminado en un muy buen nivel. Ojalá que las lesiones no condicionen. Y lo que pasa es que va a tener tiempo de recuperación lógico y va a tener la chance de que va a poder hacer una pretemporada. Sí, exacto, exacto. Porque se decía que podía llegar a estar para los últimos partidos del torneo, pero después dijeron que por más que estuviera, no iba a jugar, iba a esperar a hacer la pretemporada. ¿Mejor? Sí, sí, claro, claro. ¿Estoy de arriba? Sí, sí. Ahí tendríamos también un relevo, ¿no? Sí. ¡Ah, tú! Digo, a ver. No hubiera que no hubiera renovar. No. Hay que ver qué pasa con Me Buen Paz. Sí. Supongo que Lolo sigue. Sí, sí. Hasta ahora. Y hay que ver los chicos que vuelven también, ¿no? Sí, también, también. También. Ahí tengo una lista de los que vuelven. Sí, son un montón. Un montón. Y hay algunos muy interesantes, ¿no? Sí, sí, sí. Así que bueno, claro, hay que ver eso. ¿Qué pasa? Son tres, seis, nueve, doce. Sí. ¡Opa! ¡Fince, doce, doce, doce! ¡Escinueve los que vuelven! Y de esos, el número. Después hablamos quién podría quedar. Pero el número, ¿cuánto puede quedar? ¿Tres? Y mirándolos acá. Uno, dos, tres, cuatro. Pero no, hay cuatro o cinco, por ahí quedan, ¿eh? Ah, bueno, bueno. Pero después creo que la mayoría se lo lleva a préstamo. Sí, sí. O se quedará con su... Sí. Artur, digo, cambió un poquito a tabla, ¿no? Ya estamos ahí cerquita de los que están entrando en Copa y estábamos muy lejos y ahora estamos a diez puntos del puntero, ¿no? Sí. Mirá, justo estoy poniendo eso ahí. Ahí, mirá, acá. De la Copa Libertadores estamos ahí a un paso. Sí. En la General estamos doce, pero estamos a diez puntos del puntero. Sí, sí. Sí, sí. Y después tenemos para la Copa estamos en sexto lugar, segundo en Copa Sudamericana con 50 puntos. Sí, sí. Y el tercero, los tres que clasifican a la Libertadores son hoy por hoy, River con 55, Racing con 55, Sí. Gimnasia con 54. Después está, bueno, Bosca Cuarto que ya está clasificado. Sí. Inter-Argentina Junior que sería el primero en entrar a Sudamericana y tiene 52 puntos. Y en sexto estamos nosotros con 50, con 50. Sí. Estamos a tres puntos de, a cuatro puntos de los primeros. Sí. A cinco de River y de Racing. Sí, sí. Con Brasil y con River todavía tenemos que jugar. Sí, sí. Mirá vos. Con Argentino, con Huracán, con Gimnasia ya jugamos. Con Hugo de Cruz que viene atrás, ¿no? Sí. Sí. Junto con Huracán y Defensa ya jugamos. Sí, sí. Lejos, con 43 a 7 puntos está... Vale, son dos partidos y un giro allá. Sí, sí. Defensa y Justicia que tenemos que jugar dentro de un par de fechas de locales. Y eso es lo que entra en Copa junto con... El último en entrar a la Sudamericana es Atletico-Tecumán con 43. Ajá. Así que está todo a Montagradito y faltan 10 fechas, ¿eh? Sí, sí. Mirá vos. Yo creo que vamos a decir... Hay que cerrar, creo que estos últimos dos partidos que vienen, por lo menos, este... Sería el... Lo ideal sería ganarlo a los dos. Sí, sí, sí. La tercera y el Dacia. Ya vamos a charlar de eso, por supuesto, Artú. Dame un segundito, le pregunto a Belu cuánto nos falta para este Zoom. Belu. 10, 10 minutitos nos quedan. Que ese... Bueno, podemos hablar algo en estos 10 minutos que viene, que ellas plantean equipo, Artú, que se viene. Mirá, yo tengo dos posibilidades. A ver. Este... Uno... Que es... Que los dos... Aparentemente, de nuevo, los dos, como siempre, con la niña chico de vuelta. Sí, sí, sí. Como se sabe últimamente, acostumbran, ¿no? Sí. Pero hay un... Un nombre por ahí que cambian. Que yo en un principio tenía Andújar. Sí. Godoy, Novera, Morel, Paz y más. Sí. Y Rodríguez, Castro y Roleiser, y Voseli arriba. Sí. Y el otro equipo que estuvo sonando más fuerte de la tarde... Es Godoy, Lolo... Perdón, Andújar. Sí. Godoy, Lolo, Morel, Roleira y más. Sí. Ahí ese sería el cambio. Sí. Novera por Paz. Sí, sí. Lolo por Paz, perdón. Sí, sí, sí. Después en medio y adelante igual. Castro, Rodríguez, Zucchi. Sí. Y Roleiser y Voseli. Está bien. Sí, sí. Digo... Más allá de la línea de cinco, que a veces es discutible, pero es un partido chivo, cancha chica, donde hay que estar, ¿no? Muy concentrado, dejar espacios. Parecía la Argentina Jumbo. Sí, sí. Y no sé si más chica. Ahí de banda. Mazo. Pero sí, sí, bueno. Un poquito más aguasca, pero luego... Sí, puede ser. Sí, 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 sí. Así que sí, claro, hay que tener mucho cuidado por las bandas, ¿no? Juega... Bueno, que ellos no juegan mucho el revolero de él. No, 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 no. Algo que quieran apostar a eso, porque a veces al estudiante les complica cuando adelantan las líneas y les tiran esos pelotazos largos a la espalda de los marcadores de los 2-5. Sí, sí, ¿y juega Iván Gómez? No venía jugando, no lo tengo. Bueno. Y Zagra... Está valenciado. El que sí juega, seguro es Zagra. Sí, Zagra estaba... Bien jugando. Estaba titular en todos estos dos últimos partidos titulares. Sí, sí, sí. Más allá de que se peleó con la tribuna, con la tercera... Sí, sí, sí. El otro día romperá el... Pero, ¿viste? Esos tipos... En una jugada te ganan un partido. Sí, 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 es verdad. Sí, ahí hay que tener cuidado. Tiene un buen nivel al short, al rubio, el delantero, el pelo largo, el pibe. Sí. Que es de ellos. Un muy buen nivel. El medio campo que está reemplazando a Iván Gómez también, está jugando bien los pibes. Y tienen otro que es por la izquierda, un pibe que juega muy, muy bien. Con media punta, volante. En realidad tienen... Y abajo son ásteros, ¿verdad? Sí. Bueno, como es acá, la mayoría de los tipos abajo son duros. Sí, sí, sí. Lindo partido, ¿eh? Chivito, lindo. Sí, 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 sí. Con gradito, comparto. Sí, sí. Es muy, muy de... Como es el técnico de ellos. Sí, como es de Felipe. Ojalá que podamos mostrar otra cara de visitante, ¿no? Lo que hemos mejorado el local. Ojalá que oyemos también el plano de la visita, ¿no? Es lo que yo te decía, sería importantísimo, por lo menos, levantar, asegurar un par de buenos puntos ahí. Sí. Sería un golazo traerlo a los tres. Sí. Y no sería ilógico tampoco si vos comparás por lo que pelea un equipo y por lo que pelea el otro. Sí. En el torneo, ¿no? Sí, 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 sí. Lo lógico sería, pero bueno, lo lógico en el fútbol nunca existe. No, no. Igual ellos están en la pelea por no descender, ¿no? Por eso te digo, si vos medís los dos planteles y los objetivos de cada uno, lo lógico indica que en las campañas, que estudiantes tendrían que ganar. Sí. Qué lindo meter tres al hilo, ¿no? ¿Ves tú? Claro, porque después venimos del local con Racing. Con Racing. Sí. Después tenemos que ir a Rosario, siempre nos puede estar con Central. Sí, sí. Y ir a la vuelta de ahí con defensa y justicia del local. Claro, que siempre... Otro que no tiene el hijo. Sí, sí. Se ha tranquilado. Otro con el que hay que recuperar. Sí, 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 sí. Están de equipo. Central no tiene más. Para Rosario siempre nos puede. Sí. No es Rosario. Es así. Artú, siguen los problemas de desgarro en el estudiante, ¿no? Hoy a las 2 de la tarde, el informe salió, después de terminar la práctica, salió el informe de un club que se había desgarrado socio. Claro. Dijeron, una lesión muscular grado 2 es un desgarro. Sí, un desgarro. Ahora te cambian los nombres, ¿no? Claro. Antes era desgarro. Después pasó a ser distensión, ahora es una leve o una lesión muscular. Sí. Antes era desgarro con captura. Sí. Después pasó a ser distensión. Los 3 que vinieron con poca actividad tuvieron problemas musculares, ¿no? Digo, Rodolay se... Algo Rodol... Tuvo... Al principio algo, pero pequeño, ¿no? Sí, sí, pero muy pequeño. Sí, sí. Pero como no jugaba, también jugaba. Pero sí, Piatti y Sosa, igual. Sí. Y los dos son en un manual. Sí, sí. El solio de la persona de la... Bueno. Y eso es un músculo atrás de lo que le llamamos de gemelo. Sí, sí. Y eso es típico de falta de actividad. Sí, claro. Claro. Por más que... Lo que te puede variar con la edad es lo que puedas o no tardar en la... Recuperar, pues. Sí, sí. Obviamente que no es lo mismo a los 24. Sí. A los 30 y pico, como es eso, ¿no? Sí. Más que... Sosa, ¿cuánto hace esto? Sí, sí. Hace un tiempito mismo Piatti. Igual, digo... Yo sí creo que estuvo un poquito más en la actividad que esto. Igual se nota el nivel o primer nivel de donde estuvieron, ¿no? No, como... No, eso sí me disculpíes. Es terrible. Tiene un mapa en la cancha en la cabeza, ¿no? Sobre todo más Sosa, ¿no? Por su posición. Es más de estratega. Por su posición en el campo de juego. Cambió mucho el estilo de juego. ¿Te acuerdas que yo cuando... El año pasado cuando decían que estaba por venir... Yo le decía... No, esperemos al Sosa que jugaba de enganche... No, no, no. ...de la punta... Que en el cambio teaba desbordado ahí... Sí, sí. ...que iba a cabecear. Ahora juega más parado. Sí, claro. Juega de 5, de 2 de 5. Terminó jugando de 2 de 5 en Turquía. Sí, pero con la calidad intacta. No, terrible. Interrible. Así que bueno. Se nota mucho. Fantástico. Mucho, mucho. Artu, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa? Y a vuelta... Claro. Entramos a hablar de esos títulos que tiraste en principio con los técnicos. ¿Qué va a pasar con el ruso? Si el ruso continúa, ¿de qué se habla? ¿De qué técnico se habla? Bueno, me parece que está muy lindo el tema. Y va a entrar en calorcito en estos meses. Y además, la vuelta de los jugadores. De los jugadores, ¿no? ¿Está? Sí, vale mucho. Y posibles... Y posibles vueltas importantes e incorporaciones. Acá me dicen que nos queda más tiempo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a una pausa igual, Belú. Así enteramos después de lleno con todos estos temas. ¿Está? Vamos, Artu. ¿Hacemos así? Está bien. Bueno. Pausa y volvemos dentro de unos minutitos. Tenemos... Ah, tenemos los... Sí, ¿qué más? Tenemos a los... A la gente que participó de Facebook. Ah, sí, sí. Lo dejamos para el final. Lo dejamos para el final como hicimos... Estamos haciendo en cada una de las oportunidades. Sí, lo vi. Lo vi que tenía que ver con Sosa, ¿no? Claro, claro. ¿Qué les había parecido el roncón de Sosa? Ahí está. Sí, sí. Unos cuantos mensajes en el Face de Bill Arneando. Ya volvemos. A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida. Y acá en Estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día. Vayamos al frente y salgamos a ganar. Y matemos por estos colores. Para dar la vuelta, para levantar la guitarra. Si tan solo lograrían entrar en ti, Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez, te daría mi alma al mundo ante tus pies. Si tan solo pudiera lograr que me mires una vez, te daría mi alma al mundo ante tus pies. Quiero serme los días de amor, tu sol en cada amanecer, ese instante que te haga estremecer. Y llevarte mis amas de amor en un simple atardecer, encendiendo hogueras y en versos arder. Y llevarte mis amas de amor en un simple atardecer, encendiendo hogueras y en versos arder. Tiene perfume a pasión dolida, un gustito amargo y miel que me arrastra. A la locura pasión desesperada, de vivir y morir de amor en cuerpo y alma. Una herida hecha canción, un desnudo un corazón, amor puro y verdadero amor en samba. No podría imaginar la vida tan lejos de tu querer, no sería vida solo un padecer. Dejaría mi alma de brillar, no tendría alas para amar, dejaría de soñar si tú no estás. Dejaría mi alma de brillar, no tendría alas para amar, dejaría de soñar si tú no estás. Suelo imaginar tus dulces labios en mi oscura soledad, amarrados al deseo y galopar. Dos amantes locos de pasión que se echan a volar, almas gemelas unidas para amar. Dos amantes locos de pasión que se echan a volar, almas gemelas unidas para amar. Dos amantes locos de pasión que se echan a volar, a la locura pasión desesperada, de vivir y morir de amor en cuerpo y alma. Una herida hecha canción, un desnudo corazón, amor puro y verdadero amor, amor en samba. A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida y acá en estudiantes hay que laburar como nos enseñó su bel día vayamos al frente y salgamos a ganar y batemos por estos colores para dar la vuelta, para levantar la quinta copa Libertadores Oh dale León, dale León, dale León A los jugadores les quiero decir que acá tienen que dejar la vida Muy bien, continuamos en Villardeando y ahora si se viene toda la información, todo lo que estás esperando ahí la mano Arturo Montenegro con el futuro técnico pincha Artú, contá, ¿qué tenés pa' decir? Como te dije hoy, tres nombres, con uno se reunieron, con el otro se quieren reunir, es el candidato y el que quiere, pero no lo quieren Espa, me imagino el último A ver, dígame Después tengo un cuarto Ah, ah, sí Y se está candidateando él Pero acá hicieron oído sordo Está afuera, es un ex estudiante Bueno, a ver, empecemos No sé por dónde que ha arrancado usted Por el último, por el primero, por el del medio Usted elige Te arranco con este El cuarto, que se empezó a candidatear por... Diciendo que quiere, si lo llaman del fútbol argentino ¿Quién lo va a llamar del fútbol argentino? A un ex estudiante ¿Quién? Como Trota Ah, el Cabezón Trota El Cabezón Trota que está radicado en Miami Medio como que se está postulando Pero acá no hicieron Sí, sí, sí Y después tenemos Los tres nombres Digo, con el que se reunieron ya La semana pasada ¿Con quién? El Vasco Venía San José Ajá El ex, este... El ex, este... ¿Cómo es? De Católica Sí Bueno, tuvo por varios países acá Católica Bolívar Y hasta hace unos meses atrás A principios del año, creo Estuvo en México Estuvieron ruñeros Quedaron de seguir hablando Sí Gusta Pero no es el candidato hoy Ajá Epe, perdón Este es el que viene Con bastante dólares, euros No sé cuál será el dinero de Catar Este es el que vendría acompañado De la empresa Spyder 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 Que es la que tiene una escuela Es de Catar Eh... El año pasado Inauguraron una escuela Eh... Tipo como lo que fue aquella El experimento de Bolivia ¿Se acuerdan de la Tabuchi? Sí Sí Pero a nivel Catar, ¿no? Me imagino En la presentación estuvo Juan Sebastián Melón Sí señor Sí Con... Con alguien que ahora creo que está trabajando Que se llama Grimm De Opechigo Ajá Que pertenecía a trabajar En la superior de estudiantes Cuando estaba Hermes Decio Ah Eh... Y Verón tiene muy Pero muy buena relación Con los dueños Los dirigentes De este... De este emprendimiento Sí, sí Bueno Ese es un... Vos decís que... Es el día acompañado por ese capital Sí Vos decís Sarto Que es el candidato Que podría ser para más adelante No para este momento Puede ser ¿Quién te dice? Por ahí mañana cambia O... Les gusta Pero... Hoy tienen otro candidato Pará ¿Y se sabe cómo juega? ¿Cómo es su método? ¿Cómo es su...? Yo no lo... No lo he visto No lo tengo No me acuerdo de Católica Estuve buscando algo No... No hice tiempo Después de... No encontré Después de seguir buscando nada Sí, sí, sí No, no, no Tengo mucho Vayamos con... Para la semana que viene Te voy a buscar a ver Dale, dale Como fue en Chile Y en México Que fue lo último, ¿no? Sí, sí Te voy a tirar el que quiere Pero no lo quiere A ver Tiene muchas ganas De venir al club Sí Pero a los dirigentes Hoy no les gusta Claro porque para muchos Era candidato, ¿eh? Sí ¿Quién? Es más Se lo adjudicaban a Verón Sí Y a parte de la... De la comisión directiva Como que lo querían... Ellos lo querían a toda costa Becasese Sebastián Becasese Se cayó el candidato de Mustos, ¿eh? Sí Yo creo que es más un... Un club de los periodistas de La Plata Para tirarle bronca a Verón con la gente Que siempre se lo acusa de... Biencista De querer cambiar el estilo del club, ¿no? Sí, sí Siempre más raro en la cancha Los muchachos de La Redonda Más precisamente Y del día Y de ni hablar De... Del diario hoy, ¿no? Sí Tengo ahí recortados por ahí unos comentarios del profe Mamá de... Uy, no, el profe... Sí, sí, sí Así que todo creo que sale por ahí Está bien Y el candidato Sí Con el que se van a reunir Sí ¿Quieren reunirse en estos días? Sí ¿Y qué te dice que no hayan aprovechado hoy? Dice que gusta Porque tiene características De lo que quieren los dirigentes Para desarrollar el proyecto Y valoran lo que está haciendo en el club En el que está ahora Donde con muy poco material Está haciendo muy... Un buen torneo Me imagino de quién se trata Jugó con la bruja, ¿no? No sé si jugó con la bruja Me parece que sí Me parece que sí Después vamos a buscarlo Pero diga de quién se trata Abel Balbo Sí, señor Sí, señor Abel Balbo Sí, sí Que dicen que tiene Que el peso mayor De la conducción de Balbo Es su ayudante de campo ¿Es así? El señor Lamas Sí, sí No me acuerdo el nombre Que fue... Este... ¿Cómo es? Sí, entrenador El técnico de la selección argentina El técnico de la selección argentina Sí, sí Trabajó en Italia Trabajó en un montón de lugares Sí, sí Y siempre En los primeros niveles Sí Dice que él Él y el otro día Estaba hablando Justo que Creo que transmitieron El partido de ellos Por televisión pública Ah, Juan ¿Sabés cómo salió? Iban 0 a 0 Hasta donde yo vi Ah, bien Bien Debe estar jugando El segundo tiempo Igual ahora Sí, sí, sí Iba el 37 del primero El último que vi Iban 0 a 0 Sí, sí Lamas Se encarga de todo Lo que es el proceso En la semana De manejar el grupo El manejo del grupo Él se encarga de eso Sí, sí Lo que en otros lados Hace por ahí un psicólogo Un ayudante de campo Junto con una psicóloga Un psicólogo Él hace lo que es Relaciones humanas Todo lo que es El tratamiento En cuanto Cómo ven los chicos El partido O lo que jugaron O lo que les va pasando Bueno Los va trabajando Es como un psicólogo Digamos Pero Un poco más metido ¿No? En el armado Sí, sí Después las decisiones Futbolísticas Según el mismo Sí Las toma Abel Balbo Pero dicen que hoy Hoy, hoy Es el candidato Que quieren Para ir a reemplazar Al ruso Tipo de bajo perfil También como el ruso Sí Que si no tiene Un gran plantel También se acomoda Sí Artú Me permitís Me permitís Una última noticia Nosotros somos Un medio informativo Más allá de Lo que estamos haciendo En estos momentos Sí Me imagino Un hombre Quiso Dispararle a Cristina Fernández Kirchner No le salió La bala Fue detenido Y tenía Una pistola Versa Calibre 22 ¿No? Así que El sistema De medios públicos Es un medio informativo Más allá De No, no, por supuesto No Que estamos haciendo De fútbol Proquería Recién me manda Un mensaje Agradezco muchísimo ¿No? A mi compañía Inés que me manda Un mensaje Seguramente Viendo algún canal De cable En su casa ¿No? Porque aquí estamos Va Yo por lo menos Estamos atentos A lo que está pasando Acá Lógicamente No puedo seguir Viendo algún otro Promedio Cuando estamos hablando ¿No? Nosotros dos Así que Esta es información De estos minutos Por suerte No salió No salió El disparo Y fue detenido Este hombre Que quiso asesinar A Cristina Fernández Kirchner Esto fue En su casa Cuando estaba bajando ¿No? Volvía a su casa En Recoleta Estamos viviendo Un momento Político Muy 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 jodido Muy gado Hay mucha irracionalidad Totalmente Nadie baja Los decibeles De ninguno De los dos lados Por ahí Se está ignorando Incluso Por lado Del gobierno De la ciudad A la justicia Acusándolo De Politizando Acusándolo De K O de esto O de eso Cuando Tendría que Acatar La decisión De un juez Que es Este Que se basa En la constitución ¿No? Claro Exactamente La verdad que estamos En un momento Muy complicado Por el nivel Político Y por Cómo manejan La situación En vez de manejarla Políticamente Como corresponde Y con Con los códigos Que tendrían que manejar La gente Que tiene que dar El ejemplo Están manejando Esto como si fuera Un circo Del programa De la tarde De Hablar De sus meridos De televisión Y teatro Y todas esas cosas ¿No? La verdad Muy Muy jodido Así que No Es una locura Más allá De que sea Cristina Puede ser cualquier otro No, no, no Por supuesto No hay que Justificar O O Defender Cualquier actitud Violenta No Si no Si no haya sido Contra otro Dirigente No, no Lógico Que nos Retroderá En otros momentos Que no queremos Volver ¿No? No, no Seguro que no Bueno Artú Volvemos Y seguimos Y seguimos con el fútbol Después de Informar Esto Que ha pasado En estos momentos A ver Hablaste Ah, no diste El nombre De este técnico Disculpame O no lo escuché A ver Valvo A ver Valvo Si no me equivoco No sé Si hasta diciembre O más Allá de diciembre ¿Tenés entendido? ¿Sabés algo? No Eso es lo que no se iba a averiguar hoy Está bien No se iba a preguntar En realidad Sí Volví a preguntar Y después No llega Tiempo de averiguarlo Sí Pero Viste Que Los contratos Tienen sus cláusulas Sí Claro Claro Por ahí Si llegó a diciembre El campeonato Termina en octubre Sí Claro Lo mismo que pasa Con el ruso Sí Ahí El contrato de él Es de diciembre Pero el torneo Termina en octubre Y Creo que se va Vasco da Gama Claro Vasco da Gama Que hoy está En la primera vez De Brasil Ajá Sin técnico Con un cuerpo Técnico interino Perdón Si El ruso Ahí ¿No? El ruso Bueno Tiene Todo muy Por lo menos Dicen que El asco da Gama Avanzó muchísimo En la contratación De él Sí Y tienen decidido Llevarlo Sí Hoy está ascendiendo El equipo hoy ascendería Están puestos de ascenso Y digo ¿Qué pasa si el ruso De acá Octubre Saca De estos partidos Que le queda 80% Dos puntos Que sería ¿No? Impresionante Clasificar Y clasificar Y clasificar A los Libertadores Además Exacto Y estar Eso significaría Estar terceros puertos Del campeonato Además Primero habría que hacer Un monumento Y segundo Darle el contrato En blanco Para el año Que viene O el grato Sí Y bueno Si vos me preguntás A mí Sí Yo quisiera que se quede Ya saben Mi postura Es que se quede Sí Sí Pero si logra eso Recomendación automática Después discutimos Lo de los pibes Se puede charlar Que se lo agreden Que lo pidan Igual Hay que ver Si él Personalmente Quiere que seguir Porque hay un silencio Muy especial De él ¿No? También Sí Pero sí Se manejó Pero igual Yo te olvido Que él viene De De campañas largas Sí De En Belgrano Sí Sí Es verdad Es verdad Está acostumbrado Y lo que A ver Nunca Nunca habló De un contrato Antes de terminar El campeonato Arturo Y lo que parecía En algún momento Que se había roto Algo de los jugadores Con él ¿Qué fue más? De los medios De defensa Porque No sé No sé ¿Qué pensás Al final? Porque Un poco Yo creo que un poco De De mala comunicación Capaz que en el grupo Y Un poco también De prensa Pero de algo De algo Es más La charla de Verón Y el tema De la escala de culo Y todo eso Como le dijo a él Claro Por algo fue Sí Acá Hay que tirar Para adelante Y por algo fue ese Hay que tirar Para adelante Y todo Junto El técnico No se va Sí Yo creo que Fue en el momento Por ahí justo Sí Para el Donde No llegó A correr sangre Digamos Sí Donde había jugadores Disgustados O disconformes O vaya a saber Pero que con una buena charla Mano a mano Como decía Como hablan los jugadores De la década De los 80-90 Que hay que encerrarse Y hablar Como la costumbre Que tenía Bilardo Hay que hacer reuniones Y hablar Y las cosas Se hablan ahí adentro Sí Y si hay que pelearse Se pelean ahí adentro Pero después Por el compañero Te matás Sí Es más Sí Y ir más lejos Riquelme Te habla mucho de eso Sí Él no era amigo De muchos compañeros Sí, claro Claro Y Ni se hablaban Sí No tomaban un mate juntos No comían juntos No Era el saludo Buenos días Que tenés como atrás Pero desde la cancha Era mi hermano Decían Sí, sí Es verdad Yo creo que se llevó Un arreglo de ese tipo Sí Artú Me llega acá Por el WhatsApp Lo habrás visto Acá Gravan a Del Oeste Que están planteando Que Fede Fernández Se va al Elche Así Así leí ahí Que me Le pregunté a Santi Sí Me dijo que sí Que si va al Elche Yo le pregunté Si Si Nos correspondía Alguna Alguna monedita Por el tema De formación Claro Pero me dijo Que no Que va libre Está bien Chega como libre Sí, sí Bueno Artú Se lo había planteado El año pasado Para venir acá Sí, sí Es verdad Al principio del campeonato Sí, sí Es verdad Me llamó como uno De los ¿Cómo es? Sí, sí Que posiblemente Pudieran venir Así es Así es Eh ¿Qué te iba a decir? Eh Ah Vos planteaste un momento Y te parece Que es buen momento Para contarnos Quienes son los que Debeían volver Al pincha Sí, te digo Dale Mirá Eh Arquero Emiliano González Que está préstamo En Almagro Sí Daniel Zapa Que está préstamo En Chile Eh No me acuerdo Si es el O'Higgins Alguno de esos Sí, me parece que sí Pero Es titular Está jugando de titular Desde que llegó Este Agarró la titularidad Y El otro alquero es Iñaki Ludaño Daniel Si no me preguntes Dónde está Porque no puedo No, no tengo idea Sí, sí Es verdad Después Defensores Que vuelven Matías Ruiz Díaz Sí Creo que está En Barracas Sí Mauricio Guzmán Sí Que está préstamo En Almagro Que el fin de semana Fue titular Volvió a la titularidad Que está préstamo Por seis meses Y sin cargo Sí Sin cargo Y sin opción Así que vuelve Eh Después Quien más Eh Bruno Valdés También Está préstamo También por seis meses Sin cargo Y sin opción Eh ¿Sabés dónde me sale Que está Iñaki Ahí donde estaba buscando? Club Atlético Paraná O sea, sí? Eh Federal A De Sí, puede ser Sí, sí Sí, sí El rival El clásico De 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 Patronato Ahí está Bien Bueno, seguimos Creo que juegan con una camiseta parecida a la de estudiantes Ah, bueno Sí, ¿quién más? Después, bueno Mauricio Guzmán Te dije Eh Juan Fuentes El chileno Sí, sí, sí Bueno Está préstamo en Católica Claro Se le renovó el préstamo Pero el contrato se le vence ahora en diciembre Sí Así que supongo que hoy va a quedar libre Sí Yo creo que muchos jugadores van a rescindir Me da impresión Sí, este va a quedar libre Se va a quedar en Chile Sí Y van a ver que haga Que creo que está en Quilmes Sí Si no me equivoco Sí Eh Suelo ser titular Lo querido juego de titular Sí Juega bastante Ese vuelve Juan Ignacio Díaz También Que creo que este está No sé si no está en Quilmes También Sí Eh Gastón Benedetti También tiene que volver Son los defensores que tienen que devolver Sí Eh Fue en Díaz me acuerdo que Eh En su comienzo Eh Había entusiasmado ¿No? Sí Yo el otro día lo vi jugar Ahora Un Partido de Quilmes De la semana pasada Creo que fue Creo que entré en el segundo tiempo O no me acuerdo Sí Fue en el segundo tiempo Sí 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 Juegan muy bien los dos Está bien No, es que Él fue titular Y el que haga El segundo tiempo Ah, mira Bueno Bien Bien Juegan muy bien Bien La verdad que juegan muy bien Muy bien Eh Benedetti Gastón Benedetti Que era el capitán de la reserva Que se dio en los dos torneos anteriores Sí, sí, sí También está a préstamo Tiene que volver Y creo que Benedetti está en Puerto Madryn Por ahí Ah, me parece que sí Me parece que sí Después los medio campistas que vuelven Sí Eh Iván Koscivisky Eh Bautista Koscivisky Digo que está en Aldocibi Sí Iván Gómez Que está en Platense Uh-huh Andrés Ayala Que está en Agropecuario Uh En Agropecuario Ellos podrían ser dos No, el Ferro Perdón El Ferro está en Agropecuario Ah, mirá No tiene lugar Está bien Finalmente el Ferro anda mal, eh Sí, sí Dejan Verón Que está en Que hoy está siendo titular Sí, sí Capaz otra evalúo, ¿no? O vuelve con él, digo ¿Vos lo doy? Nicolás Palavecino Que está En Uruguay Interesante jugador ¿Eh? Interesante jugador Sí, sí, sí Franco Romero Sí Que también ¿Dónde está Franco? Creo que también Me parece que lo que anda Por el sur Si no me equivoco Sí, sí Y Esteban Obregón Que él lo tenía Por donde andaba El otro día Sí, sí También se me perdió Por ahí A ver Estaba tirado Por la papel Le parezco mi hijita Sí, sí No, lo tengo por acá No me gusta Sí Obregón Que era Romero y Obregón Que eran dos volantes Ofensivos Muy interesantes Sí, sí Pero bueno Y delanteros Sí Aarón Espectales Sí Ezequiel Lalla Y Francisco Paulaza Sí Mirá vos Hay algo que Que yo siempre Bueno Que el otro día Yo siempre lo hablaba Con Con algunos amigos Porque Cuando Íbamos a ver fútbol Sí, sí Le decíamos Este pibe Parece un fenómeno Y para hacer Para volver Yo creo que Acá hay varios Que pueden quedarse Pero hay muchos Que ya no van a tener lugar Sí, claro Porque Es simple La ecuación Para mí ¿No? Sí Creo que vamos Muchos van a coincidir Si vos te vas de estudiante Que estás allá arriba Prácticamente Estudiante está Es uno de los primeros Ocho equipos A nivel nacional Sí Estamos ahí Bueno De los ocho De los ocho Más importantes Es más Estudiante Hoy por hoy Es uno de los ocho Más importantes De América Exactamente Te iba a decir eso Bueno La vara está allá arriba Sí Si vos Que te vas de estudiante Hiciste todas las inferiores Vas a Deportivo A Puerto Madryn Claro No resaltás ahí Claro Claro Se compulina Vas a Quilme Sí O a Barranca Sí A ver O aquí Sí Artú Antes de De seguir Permítime Vamos a poner Una foto Imagen ¿Quiénes son? Uno Numero Piatti Sí ¿Con quién? Y un Franco Sapiola Muy jovencito Sí señor Sí señor Ahí está Miren usted Hoy ambos Hay que decirlo En el primer equipo Pincha Los compañeros Exactamente Los compañeros Qué lindo Por favor Fíjate ahí Fíjate ahí Parece medio un Messi Sí Claro Claro Mirá qué lindo Por Dios Increíble ¿No? Mirá ¿De qué año has hecho? Uy Y no sé ¿Qué tendrá ahí Sapiola? Diez años Diez años Con toda la furia Con toda la furia Claro Bueno Hace mucho ¿Cuánto tiene hoy? Veintiuno 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 Sí Como mucho Como mucho Exactamente Doce años Sí 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 Tranquilamente Tranquilamente Qué lindo momento ¿Eh? O más Porque ¿Cuánto hace que el platico Se ha venido? ¿Catorce? Claro Bueno Ahí está Entonces Tiene capaz Ocho anitos Ocho años Sí Sí Tranquilamente Qué fantástico Por Dios Ahí está Muy bien ¿Te quedó algún jugado más Artur? Porque si yo digo Pasamos Si vos querés Nos quedó el tema del Face Sí Y no Te decía eso Que para volver Los que Muchos lo critican al ruso ¿Por qué luchan Los chicos de los inferiores? ¿Y por qué se fueron dando a préstamo? Yo creo que ahí tenés la respuesta De todos estos que se fueron Te voy a decir Los únicos que más o menos he visto que sobresalen Sí Y son titulares Y juegan Son Emi González Que creo que ahora está lesionado O suspendido Es titular Indiscutido En Almagro Sí Arquedro ¿Eh? Arquedro El arquero Totalmente indiscutido En Almagro Después En el mismo Almagro Mauricio Guzmán Estaba haciendo un campeonato Muy muy bueno Y Estuvo parado en tiempo Porque dice que tuvo Por Indisciplina Ahora volvió a la titularidad Y jugó muy buen partido El otro día Esos dos Sobresalen Es más Emi González Tiene un promedio muy alto En todos los partidos Ha sido figura en muchos Después Zapa No juega Sí Volvió a Nacional Donde tuvo una buena rata Y así Arrancó de titular Y Anduvo No anduvo Y ahora Creo que Suplente Está en el banco Sí Este chico Ludeña ¿Qué me decías Dónde estaba? ¿En Madrid? No En Paraná Ah En Paraná No 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 hay Nunca información De ahí Claro Después los defensores Salvo Guzmán Que te dije Matías Ruiz Díaz Es el que Es titular en Barraja Pero es el que sacaron ¿Te acordás cuando jugó con el estudiante? Sí Sí El que sacaron en el primer tiempo Sí Bueno en el primer tiempo fue Sí Fuentes que Evidentemente se va a viajar en China Sí El que haga Podría ser Porque está siendo un buen campeonato Y en el sector izquierdo Estamos descubiertos Y después Ignacio Díaz y Benedetti No Ni se nombra Y del medio campo Kociubis Que está siendo un buen campeonato En En un equipo muy flojo Como el Docibi Sí Es uno de los más regulares Y Iván Gómez Venía siendo figura De platense Ese sí sobresale Sí Los dos Andrés Ayala No juegan Sí Seguían Verón Con Valvo Creo que jugó el partido Que tuvo el técnico interino Creo El primer partido de Valvo Jugó el titular Y tuvo que cortar Y tuvo que cortar un contragolpe Con un gol táctico Pero lo expulsaron Sí Y volvió Al banco Y hoy es titular Sí Pero siempre juega El convalvo Siempre entra Sí Sí O sea que Él está jugando Se ve que debe estar jugando bien Sí 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 Nicolás Palavecino Que está en City Sí Que supongo Que ese sí se va a quedar Sí Y Romero y Obregón No sabemos nada No sobresalen Ajá Y de los delanteros Espetales Nasa y Apoblaza Sí Ninguno Hemos escuchado Que ese derecho Seguían gol Sí Sí O sea que No creo que No van a tener lugar Sí Artu Porque si no Si no está haciendo figura Claro Cómo vas a venir a pelear Lo que va acá ¿No? Sí Artu Si te parece Fijate si arrancamos Porque nos queda Un poquito Menos de 15 minutos Así vamos con el Face Pero antes Permitime Porque tenemos Más información Con lo que pasó Con Cristina Fernández Kirchner Y el tema Del intento Asesinato Atentado Contra Vicepresidenta De la República Ya hay un detenido El detenido Se llama Fernando Zabac Montiel 35 años Tenía antecedentes Por portación De armas Es brasileño Esto llama Va Llama la atención ¿No? Es rarísimo Empieza Algún a preguntarse Un sicario No sabemos Habrá ahora Justicia Cuando lo investigue Y cuando pase Adelante De el juez Así que quería Comentar esto El problema ¿Quién va a investigar eso? Sí Exactamente Con la justicia Como está En estos momentos Así que muy bien Nos quedan 10 minutitos Artú ¿Vamos con el Face? Vamos 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 Dale Preguntamos En el bilardeando Sí ¿Cómo vieron el retorno De José Sosa? Tengo 62 Sí Arranco Sí Hernán Sacotegui Le falta Todavía un poco Dice Eso estoy viendo Pero Vos seguís Con el Face Diego Ray Bastante bien Le puede aportar mucho Sí Bueno Acá hay uno Que lo bardea A Diego Ray Sí Luis Mandivil Sí Que sos técnico Ahora vos No No Me muero No Matastele Le puedo aportar A vos Tendrán algún problema Entre ellos Silvia Luján Villa Bastante bien 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 Marcelo Barberi Calidad intacta En un par de pases Calidad intacta En un par de pases Lógico que le falta rodaje Sí Claro Fabián Sedano Lo vi mejor de lo que pensaba Ya que no venía con continuidad en Turquía Ajá Pero en 30 minutos Nos demostró Su absoluta jerarquía Sí Sí Néstor Osvaldo Barronego Sí Bien Cuando se ponga tono Se verá que sos atendremos Sí Julio Santana Sí, dale En tres toques Sí Demostró que puede cambiar el rumbo El rumbo de un partido en un instante Permíteme Artú Yo voy con Gustavo Con Gustavo Reza Estamos hablando de quien hemos hablado Ex jugador del Pincha Sí ¿No? Dice Muy bien Por ser que hace mucho No jugaba Y cuando se ponga bien Van a ver gente Lo conozco Y físicamente Tiene que ponerse bien Se nota su calidad Y no se olvide Que este muchacho Tiene un físico muy bueno A esperarlo Y va a dar sus frutos Abrazos Gente pincha Lo conozco Y bien Es cierto Porque estuve en el mismo No A ver Sí, sí Y con mucho Respeto Yo os digo Aguante el Pincha Abrazos del corazón Siempre Qué lindo Gustavo Reza Daniel Caposetti Sí Dice que jugó poco para evaluar Falta ritmo Calidad en calta Espero mejores rápidos Sí, sí Voy con otro Lo que quedó evidenciado Es su calidad y conocimiento del juego Más allá de que haya que ver Cómo reacciona su cuerpo Ante una exigencia mayor De los rivales más importantes En el tiempo De su participación En el partido Para el estudiante Un aporte de lujo Lo que me hace dudar De que el beneficio De su presencia Sea el que corresponda A su capacidad Es la poca Que tiene Cielinski Para plantear De una manera diferente A su archiconocido 4-4-2 Y el pelotazo Para alguien que juega A otra cosa Como Piatti Rodolet Cebocelli Castro El Cocho Zapio Izuki Entre otros Con cual Algún otro Con más sapiencia Lo mantendría Entre los mejores Bueno Dudo Pero bueno Sí, sí O sea Puede ser también Sí, claro Por supuesto Por supuesto Pasa que uno apunta A apoyar al técnico Que está Sí Flavio Castañazo Sí Volvió entero Víctor Romeo La calidad no la pierde nunca Sí Físicamente Está un 20% Falta Falta Claro Sí, sí Después Tengo Eduardo Alberto Jaure y Lorda Ah, bueno Ah, no Yo te pregunto A qué hora estábamos Ah, bueno Bueno Voy con uno Hugo Largar Ahí nos cuenta Lesión Lesión grado 2 Lo que dijimos Olio, pierna De hecha 21 días afuera Más allá de eso Que a previsible Tiene la calidad Intacta Lástima Lástima que tienes 27 años Bueno Lo que íbamos Hace Hace 5 Para eso está Ya piola atrás ¿No? Claro, claro Y para vecinos Que vuelven a ver Se supone que Él nos tiene que ayudar A dar ese salto De calidad Sí Mirá Ariel Pulvirenti Lo apuraron Así simple Puede ser Puede ser Carlos Tona Excelente Rafael García Es de otra categoría Juega otra cosa Sí, sí Silvia Lujan Villa Bastante bien Oscar Díaz Sí Excelente En pocos minutos Demostró la categoría Que tiene Es un jugador Distinto Sí, sí Julio Santana Entonces esto ¿Qué es? Demostró que le puede Cambiar el rumbo De un partido En un instante Creo que estás Arriba de los que Yo vengo leyendo Ah, bueno, bueno Dale Por eso nos tiré Sobre Javier Club Forever Sí Crack Así, gordito Sí Sí, sí, sí Carlos Tona Excelente Tenés que buscar Más abajo Bueno, busco Luis Alberto Siaxia Genio total Sí Ariel Pulverini Pulveri No, perdón Pulveri Pulvi Pulveri Dicen un Pulvirenti ¿No es? Pulvirenti Ahí está Pulvirenti Muy bien Exacto Disculpa, Ariel Jorge, el amigo Jorge Celeste Artur Ah, mirá vos Volvió 10 puntos Lástima que hoy Se lesionó Bueno Sí Guste Domenes Sí Cuando mejore físicamente Sí Es de lo Es de lo mejor Lejos del fútbol argentino Sí, sí Fantástico Siga usted Porque yo medio Me perdí Tengo miedo De repetir Os mismo Bueno Eduardo Pagón Sí Muy bien Muy enchufado Con la magia intacta Jorge Pirulo Augusto Bueno Lo que quedó en evidencia Es su calidad Y conocimiento del juego Más allá De que haya que ver Cómo reacciona su cuerpo Ante una exigencia mayor Sí De los rivales más importantes Y el tiempo de su participación En los partidos Sí, sí Para estudiantes Un aporte de lujo Sin lugar Ah, yo creo que Sí Ahí estamos Gabriel Martos ¿Lo leíste vos? No Me parece que no No, no Gabriel Martos Bastante bien Sí Gustavo César Rey Sí Un salto Un salto de calidad Está bien Bueno Y Jessica Randoni Con el último Artur Porque ya nos estamos yendo Mucha expectativa Y Ricardo Barrieri Genio Nos va a dar muchas alegrías Ahí está Buenísimo Me gustó Después de los que ya leíste vos Sí, sí Artur 32 mensajes Estuvimos acá La otra vez Explotó con el tema del ruso También como 90 y pico ¿No? Impresionante Muchísimas gracias A todos A todos Los que se toman su tiempo ¿No? De esto Que tanto Nos gusta Que es este pincherío Estos colores Fantásticos Rojiblancos León A morir Artur Nos estamos despidiendo Nos queda un minutito y medio Si no se nos va el Zoom La despedida Bueno La despedida Nos vemos Nos vemos Ahí está Bueno Vamos a tener El próximo jueves El jueves que viene Organizando Para el sábado ¿Hay caravana el viernes Contra Racing? Lo vamos a tener El sábado ¿No es? ¿O es viernes? Me parece que es viernes Bueno El día nueve Falta Falta Me parece que es viernes Viernes 20 y 30 Si no me equivoco Viernes 20 y 30 Sí La idea es que salga el mito De la caravana Lo es Dale Artur Como siempre Abrazo Saludos Saludos a Dani Que lo extrañamos mucho Que se mejore Saludos a ¿Cómo es? A los traicioneros Pero particularmente A Luis de Vita A los traidores A los traidores Sí Particularmente a Luis de Vita Que lo extrañamos mucho Acá en Margaria Un día solicito Se lo extrañan mucho Exactamente Así que Saludos al negro Mariano Que la madre está pasando Por un Ah bueno Sabía Bien Bien Ojalá que se recupere Lo más pronto posible Artur Y a Eli Que se salió de vacaciones Que cuando vuelva Que disfrute Y cuando vuelva Traiga algo Ah por supuesto Y que se acuerde del pinche Y que vuelva Con la caravana En algún momento ¿No? Ya va a ser Ya va a ser Nos mando mensaje Qué lindo Acá grabado Este y yo fue Artur Y nos despedimos Nosotros Hasta Dentro de 7 días Ojalá que sea Con el mejor Resultado Posible El pinche Visita Oscar de la Malla Aplatense En Vicente López Nos vemos Dentro de una semana Jueves próximo Chau chau A los jugadores Les quiero decir Que acá tienen que Dejar la vida Y acá en estudiantes Hay que laburar Como nos enseñó Sube el día Que no nos enseñó Con el mejor En el mejor Tentro de una En el mejor Con el mejor Tentro de una Toda y En el mejor El mejor Toda la vida Gracias.